Continuando con el foro peruano de gobernanza de internet, les agradezco a ustedes por la participación. Recordemos que pueden seguirlo también a través de internet y a través de las redes sociales con el hashtag FPGI16. El siguiente panel que nos compete es el tema de innovación y desarrollo del mercado de internet. Este panel está integrado por Walter Curioso de Concitec, Víctor González Martens de Google, Sandro Marconi del Instituto para la Sociedad de la Información, Juan José Miranda de Apesoft, José Miguel Porto del Estudio Montezuma y Porto y Maite Vizcarra, experta en desarrollo de proyectos TIC e innovación. Como venimos trabajando con los otros paneles, van a tener un tiempo de entre 8 y 10 minutos. Tratemos de no extenderlo un poco más que eso. Luego pasaremos a una ronda de preguntas y de debate, que es creo que lo más importante para el foro. Y luego tendrán otro espacio para responder a estas preguntas los panelistas. Vamos a empezar, como están sentados acá mejor, que empiece Walter, ¿está bien? Ya, muchas gracias. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación para este foro peruano de gobernanza de internet. Bueno, todo parece indicar que soy el único representante del gobierno en estos momentos. Y realmente es un gusto poder estar compartiendo algunas de las visiones, los enfoques y los avances que ha realizado en los últimos años el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica, el Concitec. Y particularmente me voy a centrar en algunos de los servicios que está implementando el Concitec, que están relacionados justamente al tema de la gobernanza de internet. Y más específicamente, algunos de los principios que rigen la gobernanza de internet. Y voy a resaltar tres de los puntos importantes cuando hablamos de gobernanza de internet. El primero es relacionado a los derechos humanos. Cuando hablamos de gobernanza de internet, un concepto importante es el tema del acceso a la información y la libertad que tienen los ciudadanos para acceder, compartir y crear, no solamente nueva información, sino al final generar nuevo conocimiento, que justamente es el que va a impulsar el desarrollo. Una sociedad sin desarrollo de conocimientos y sin impulsar el tema de información, no va a poder tomar buenas decisiones y no va a poder realmente impulsar un desarrollo importante que necesita el Perú. Esos son los primeros temas que voy a tocar y voy a enfocarme con algunos de los avances de internet. Y el segundo concepto relacionado con el tema de la gobernanza de internet es el tema de arquitecturas abiertas también, que es muy importante cuando hablamos de gobernanza, y el tema de estándares abiertos. Y en este tema también CONCITEC viene impulsando también el tema de estándares abiertos, justamente no solamente consumiendo y adaptando y utilizando estándares abiertos para promover también todo este tema de gobernanza de internet. Y voy a centrarme en estos breves minutos que tengo para esta presentación, para resaltar tres de los proyectos más relevantes que considero se relacionan con el tema de gobernanza de internet. El primero es el Directorio Nacional de Investigadores e Innovadores, que inicialmente fue un servicio que lanzó el CONCITEC hace algunos años. Sin embargo, lo que representa es las hojas de vida de los investigadores e innovadores en ciencia, tecnología e innovación del Perú. Podríamos decir que es un currículum vitae dinámico de registro gratuito, en el cual una persona puede registrar no solamente su formación académica, sino su actividad y su producción científica. Sin embargo, uno de los conceptos importantes cuando hablamos de internet es el tema de la interoperabilidad. Es decir, si es que una organización o una institución ya colectó datos del ciudadano, bueno, otra institución puede considerar integrar esos datos para un mejor manejo de esta información. Y así es como ha evolucionado DINA. DINA ha evolucionado de un registro plano a un registro que en realidad integra diferentes fuentes de información. Por un lado, un investigador que recién se registra en el Directorio de Investigadores, integramos datos de la RENIEC, del Registro Nacional de Identidad y de Estado Civil. Es decir, basta con ingresar el número de DNI de la persona que se está registrando, el investigador o el innovador. Nos conectamos directamente con la base de datos de RENIEC en tiempo real y llenamos los datos personales de, en este caso, el investigador o el innovador. Otra de las fuentes en las cuales un investigador se relaciona en sus hojas de vida son con el tema de las publicaciones. Y en ese sentido, el Directorio Nacional de Investigadores e Innovadores, al cual nosotros hemos denominado el DINA, integra también publicaciones internacionales de bases de datos prestigiosas como Scopus y Padme. Integra también la información de grados y títulos. Es decir, una persona ingresa su número de DNI, nos conectamos con la base de datos del Registro Nacional de Grados y Títulos que lo administra en estos momentos la SUNEDU y consumimos la información que está registrada, es decir, sus títulos de bachiller, sus maestrías, su doctorado, etc. Y aparece en la parte derecha un ícono resaltando la fuente primaria de la información, que en este caso es la SUNEDU. También integramos las publicaciones nacionales que están registradas en un repositorio nacional digital, que voy a comentar un poco más en el siguiente slide, que lo hemos denominado ALICIA. Y va a integrar también próximamente datos de proyectos. Así, lo que el CONCITEC promueve es no solamente la interoperabilidad a través de la integración de diferentes fuentes de información, sino también promueve el gobierno electrónico, porque al final son servicios que estamos brindando al ciudadano y que también desde el punto de vista de toma de decisiones es importante, porque por un lado facilita y promueve la transparencia de información, porque las hojas de vida están claramente disponibles a través de Internet, pero también promueve la visibilidad. DINA facilita y promueve la visibilidad del talento peruano que realiza actividades de ciencia, tecnología e innovación. Basta ingresar a la web del CONCITEC o a través de la página web de DINA, que está disponible en dina.concitec.gov.pe. Otro aspecto importante es la colaboración o la articulación interinstitucional, que es justamente uno de los ejes importantes también de la política de modernización de la gestión pública. En ese sentido, SUNEDU ha adoptado dentro de su marco de licenciamiento para todas las universidades públicas y privadas que los docentes estén registrados en el DINA, de tal manera que a través de los portales electrónicos de las universidades se puedan ver los currículum de manera transparente de los docentes que realizan investigación o que realizan actividades relacionadas en las universidades. DINA ha crecido a lo largo de los años. Actualmente tenemos más de 40.000 registros de hojas de vida de personas relacionadas a la ciencia, la tecnología e innovación. El segundo servicio que quiero compartirlo con ustedes, que está relacionado con el tema de estándares abiertos y de transparencia y de acceso a la información, es el Repositorio Nacional Digital de Ciencia, Tecnología e Innovación de Acceso Abierto que lo hemos denominado ALICIA, Acceso Libre para la Información Científica para la Innovación, el cual fue creado por una ley, la Ley 30.035, promulgada en junio del año 2013, relativamente nueva, y lo que hace este repositorio nacional es justamente integrar a diferentes repositorios institucionales a través de estándares abiertos, para eso hemos adoptado nosotros en CONCITEC un estándar abierto, el OI-PMH de Open Access Initiative, Protocolo para Cosecha de Metadatos, en el cual integramos a los diferentes repositorios institucionales de universidades, de institutos de investigación, de organismos gubernamentales, de centros de investigación, de instituciones en general, tanto públicas como privadas. Para públicas es mandatorio implementar un repositorio institucional, es decir, una universidad nacional tiene que implementar un repositorio de acceso abierto, pero en el cual van a estar, y ya están disponibles, tesis académicas de pregrado, de posgrado, tanto de maestría, doctorado, artículos de revistas especializadas, libros, trabajos técnicos científicos, datos abiertos, alineados con el movimiento de Open Data a nivel mundial, y también inclusive software, a través de repositorios integrados de software. Hoy en día, Alicia, el Repositorio Nacional Digital, integra información de 50 instituciones, tanto públicas y privadas, y actualmente comparte más de 50 mil documentos y sets de datos, o sea, datasets de libre acceso. Y este es un tema importante y fundamental cuando hablamos de gobernanza en Internet, el acceso libre a la información. Y no solo eso, un tema importante también cuando hablamos de Internet es el tema de conexiones, el tema de redes. La ley de banda ancha, por ejemplo, promueve el tema de interconexión a redes internacionales. Y una de las redes que nosotros nos conectamos, hablando de intercambio de datos, al utilizar estándares de datos, y al hablar de estándares abiertos, al utilizar nosotros un protocolo abierto de intercambio de información, nos facilita integrarnos a redes internacionales. Una de las redes internacionales a las cuales Concitex se integra es la referencia. Es una red internacional promovida por Red Clara, en la cual integra a los diferentes alicias de diferentes países, de México, Colombia, Argentina, etc. Y así, a través de la referencia, todo el material que se cosecha en el Repositorio Nacional Alicia está disponible a través del repositorio regional que se denomina la referencia. Actualmente, más de un millón de documentos están disponibles de acceso libre para todos los ciudadanos. Y acá ya hablamos de una dimensión internacional. Y finalmente, con lo que quiero terminar esta breve presentación, es comentarles también que Concitex pone a disposición de todo el público en general, no solo estudiantes, científicos, sino de todo el público en general, una gran biblioteca virtual con diferentes recursos de información, que incluye, por un lado, publicaciones y documentos de bases de datos peruanas, pero también de bases de datos internacionales, a las cuales Concitex ha suscrito licencias de bases de datos prestigiosas y que las pone a disposición, por un lado, de instituciones, tanto públicas como privadas, y también las pone a disposición de personas naturales. Por ejemplo, uno de los beneficios de estar registrados en el Directorio Nacional de Investigadores es el acceso remoto a una gran cantidad de fuentes de información, que normalmente podría costar un artículo, un 35 o 40 dólares. A través de la biblioteca virtual ponemos a disposición miles de revistas de libros electrónicos totalmente gratuitos, ¿no? A través de las diferentes suscripciones que ha hecho el Concitex, solamente para darles un ejemplo, unas suscripciones en bases de datos que nos ha costado más de 11 millones de dólares, una inversión que ha hecho el Concitex, en el cual ha sido un hito en la historia de la ciencia y la tecnología y la educación en el Perú. Con esta inversión de aproximadamente 11 millones de dólares, nos ha permitido que, evaluando el número de descargas que se han hecho hasta el momento, más de 2 millones de descargas de artículos a texto completo se han realizado en todo el Perú. Esto le hubiese costado al Perú aproximadamente 80 millones de dólares. Con la inversión de casi 11 millones de dólares, Concitex, a través de esta iniciativa de proveer acceso libre a texto completo de artículos y de libros electrónicos, ha permitido que Concitex ahorre al Perú aproximadamente 70 millones de dólares. Esto es realmente algo muy importante que esperamos que se continúe a lo largo de los años. Y finalmente, cuando hablamos de instituciones públicas, cuando hablamos de gobernanza, tenemos que hablar también de promover buenas prácticas y adoptar buenas prácticas internacionales. Y solo quiero terminar mencionando que estas iniciativas, tanto el Directorio Nacional de Investigadores, el DINA, Alicia, el Repositorio Nacional Digital y la Biblioteca Virtual, han sido reconocidos como buenas prácticas de gestión pública, que creo que también es una aspiración y es un trabajo que deben realizar todas las instituciones públicas para beneficio de los ciudadanos, para promover no solamente gobierno abierto, para promover gobierno electrónico, para promover interoperabilidad entre las diferentes instituciones, promover servicios digitales en general. Recordemos también, y quiero mencionar que a través del DINA, el Directorio Nacional de Investigadores, es el primer servicio en el Perú que utiliza el DNI electrónico para profesionales. Es decir, uno ya puede firmar digitalmente su currículum de los investigadores e innovadores utilizando el DNI electrónico. Es el primer servicio para profesionales. Recordemos que el DNI electrónico todavía está en una fase de implementación, pero en Concitec también promovemos y también realizamos un trabajo importante de masificación y la promoción del uso de firmas digitales, no solamente en la gestión pública, sino en el público en general. Y finalmente, quiero invitarlos a todos ustedes a que visiten los recursos de información del Concitec. Concitec no solamente otorga fondos para becas, para proyectos, sino como les he mostrado, ofrece una gran cantidad de recursos de información que no solamente está restringido para estudiantes, para docentes, para investigadores, sino en general para el público en generación, porque en Concitec estamos convencidos que el acceso a la información debe ser masivo, debe ser inclusivo, ¿no? Y debe ser promovido por todos nosotros para el desarrollo y para tener un mejor Perú. Muchas gracias. Gracias, Walter. Continuando con el panel, le damos la palabra a Víctor González Martens de Google. Gracias por la invitación. Soy Víctor González Martens, trabajo en la oficina de Google Perú. Y estoy invitado un poco para compartir un poco las perspectivas de Google sobre el tema de innovación y desarrollo. Para el diseño, empezando, para el diseño de políticas públicas sobre un tema, primero es necesario precisar por qué este tema es relevante, por qué la innovación y el desarrollo tecnológico son fundamentales para el Perú. Y ahí empezamos un poco con la definición de innovación, de lo cual nosotros entendemos, entre muchas otras cosas, es la posibilidad de diseñar, crear, producir y difundir nuevos productos y servicios de naturaleza tecnológica y de la economía. La innovación tecnológica se da gracias porque existe el Internet, o la red de las redes. Y el Internet, como un fenómeno global, está cambiando, o ya ha cambiado, la forma en que vivimos, socializamos, trabajamos, creamos, compartimos. Es una realidad incontenible que el mundo entero se está volviendo digital. Al mismo tiempo, el Internet permite que lo local tenga un alcance global. La información que antes solamente circulaba localmente, ahora tiene el potencial de circular globalmente. Y el Internet utiliza no solo para efectos personales, sino para realizar negocios. El Internet es un ambiente para la creación de empresas y la generación de riqueza, en todas sus formas. Y a partir de la circulación de información y la consecuente circulación de dinero, a cambio de servicios y bienes digitales. El mundo ahora es ilimitado. Y esto es bueno para hacer negocios. Ahora, un poco regresando a la pregunta que me hicieron cuando vine acá. ¿Cuáles son las políticas que el Perú debe tomar en torno a la innovación y desarrollo tecnológico? Y acá quiero hablar de dos ideas, que son tan cercanas a la naturaleza del Internet, que deben convertirse en metas para la política pública de la innovación y desarrollo tecnológico en el Perú. Primero, es el modelo multi-stakeholder para la discusión de la política pública digital, promovido y protegido por las autoridades peruanas. Todos tenemos que ser parte de la discusión sobre el Internet y cuál es su presente y su futuro. ¿Y esto qué quiere decir? En el mundo, los países reconocen que las discusiones sobre la política pública de Internet no puede estar en manos de un solo interesado, sino de todos aquellos quienes el Internet afecta ahora y en un futuro. Es decir, a toda la sociedad. Se trata de un compromiso que se discute en temas fundamentales para el desarrollo sostenible del Internet y del entorno digital. En el modelo que garantiza que la economía digital es, uno, mundial y, dos, incluyente. El Perú debe, entonces, insertarse en este mismo modelo de gobernanza de Internet. Un modelo donde la participación de todos los interesados garantice la apertura del Internet. El concepto de Internet como una plataforma abierta quiere decir que las empresas, los ciudadanos, los activistas, los gobiernos, los estudiantes, absolutamente todos, pueden crear aplicaciones, servicios, productos, modelos de negocios y ponerlos en uso. La apertura del Internet, entonces, implica que el Internet es un ambiente libre para la innovación que debe protegerse. Para garantizar este modelo sea realmente respetado, es necesario que el gobierno peruano adquiera el compromiso de velar por ello y de participar junto a los restantes interesados en las discusiones sobre la política digital que garantice la arquitectura abierta y descentralizada de Internet, la circulación transforteriza de información y la neutralidad de la red. La segunda idea que quería compartir es un modelo regulatorio basado en permissionless innovation, o innovación sin requerir previo permiso. La innovación es un sinónimo de cambio, transformación, disrupción y agilidad. La innovación requiere un ambiente lo suficientemente permisivo como para que se genere 1. Iniciativa para innovar 2. Inversión para innovar y 3. La aplicación práctica para innovar. El modelo de permissionless innovation, o innovación sin requerir permiso previo, significa libertad de crear nuevos productos y servicios sin tener que pedir permiso previo, especialmente al gobierno. En el contexto de Internet, la posibilidad regulatoria de innovar y ser disruptivo es una de las características más notorias de los países que tienen un crecimiento tecnológico mayor y, por tanto, hay más ideas flotando en el ambiente. Se trata de una estrategia que debe ser tenida en cuenta a la hora de pensar nuevas políticas públicas sobre el Internet y lo digital. Y de tal manera, de esas políticas habrán paso a paso una innovación transformativa que se dirige en el largo plazo hacia el crecimiento económico del país. Este modelo no debe ausentarnos, debe, por lo contrario, asustarnos, perdón, debe, por lo contrario, incentivarnos a tener una sociedad generadora de conocimientos, ideas y nuevos negocios basados en lo digital o negocios digitales que se inserten rápidamente en la economía regional y global y generen riqueza en el Perú como fuente de productos de exportación. El dolor del gobierno en este punto, por supuesto, es fundamental. Pero a diferencia de países de regímenes restrictivos y cerrados, el gobierno aquí debe tomar una actitud proactiva para que la innovación sea la base de la discusión sobre políticas públicas multi-stakeholder de Internet. Se trata de no temerle a la innovación, pero conservar todo el aparato del Estado para actuar, como siempre, en contextos físicos, no virtuales, en caso de que existan modelos de negocio que por política pública general deben ser desincentivados. Es importante tener en mente que las sociedades que más han apreciado los valores de la experimentación, evolución y adaptación son las que actualmente son las más desarrolladas y están liderando el cambio tecnológico y la revolución digital constante. Los países son más precavidos frente a la innovación, es decir, más restrictivos y por ende exigen permiso previo del Estado para innovar, son por el contrario los que van más lento en el desarrollo tecnológico y económico en general. Y es que todo gran cambio tecnológico es una oportunidad de negocios para economías emergentes, mientras que la economía industrial, nuestros países se encuentran rezagados, en una revolución digital podemos rápidamente apropiarnos de la tecnología, educar a nuestra población y ser centros de innovación y cambio de exportación para el mundo. El potencial es infinito. Gracias. Gracias. Gracias, Víctor. Le damos la palabra a Sandro. ¿Puedes hablar desde ahí nomás? Eso es bueno para no perdernos, ¿no es cierto? Para que no te equivoques. Exacto, para seguir en la ruta adecuada. Agradecerle su presencia y por supuesto agradecer a los organizadores la invitación. Bueno, el título de la mesa me inspiró a pensar un poquito en el mercado de Internet. Y creo que si tenemos en cuenta que en el Perú el Internet como lo conocemos aparece en 1992, ¿no es cierto? Es decir, poco más de 24 años ya pasaron. La idea de mirar el mercado, dejar de mirar el mercado de Internet como la cantidad de usuarios, la cantidad de megas y empezar a ser un poquito más críticos. Creo que los que estamos en esto ya hace unos años podríamos, además de hacer difusión e inspiración, empezar a decir qué hemos hecho mal, ¿no es cierto? ¿Qué cosa no ha funcionado? ¿Por qué han pasado 24 años de Internet en el Perú y nada ha cambiado? Porque no ha cambiado la estructura del poder, no ha cambiado la estructura de la información, seguimos teniendo pueblos absolutamente desconectados, tenemos minorías lingüísticas que no tienen herramientas necesariamente más poderosas ni más potentes, la ciudadanía, la democracia, no se han cambiado como era la promesa, ¿no es cierto? La nueva utopía, la promesa del Internet visto como un fenómeno cultural y no tecnológico, tenía que ver con la transformación de la sociedad. Para nosotros desde el Instituto, la gente es un poco esa, o sea, recuperar el norte, el objetivo, y no es la tecnología por la tecnología, no es el Internet por el Internet, sino es como una herramienta para lograr algo más. Y ese algo más es que todos nosotros seamos más felices, tengamos mejor algo, o mejor educación, o mejor salud, o más oportunidades. Si el Internet no está logrando eso, y las cosas que el doctor Walter Curioso ha presentado son maravillosas, creo que son cosas relevantes, pero tenemos muchísimos otros sectores en donde no se está trabajando a esa velocidad ni con esa coordinación. Y tenemos que enfatizar, tenemos que decirlo. Yo tenía anotadas cinco cosas, ¿no es cierto? Voy a tratar de acelerar y ceñirme a ellas. En el 2011, en un pequeño estudio sobre Internet y desarrollo en América Latina, descubrimos que todos los indicadores de crecimiento de Internet correlacionaban muy alto y significativamente con, digamos, no es una verdad, pero grudio, con el PBI de cada país y con el tamaño de la población. Es decir, que en el 2011, para el 2011, el crecimiento del Internet en los países estaba absolutamente asociado al poder económico de ese país, el potencial, el capital económico de ese país. Es decir, el capital Internet era casi tautológico al capital económico, ¿no es cierto? Por ejemplo, el Perú, en esa investigación, estaba en el puesto 7 en PBI, en una selección de países de América Latina, y estaba en el puesto 7 en cuanto al número de dominios, y en el puesto 6 en cuanto al número de usuarios de Internet. Entonces, había como un guión, más o menos claro, dirigido por el Producto Bruto Interno de cada país. Lo segundo, que también nos llamó la atención, es que la correlación entre esos indicadores y el indicador de desarrollo humano del PNUD era nula, o sea, casi inversa, ¿no es cierto?, lamentablemente. Es decir, el Internet se había desarrollado en América Latina, pero no mostraba una correlación con el índice de desarrollo humano de esos países, ¿no es cierto? Y claro, si tenemos en cuenta que no es el Internet por el Internet, y no estamos correlacionando con el desarrollo humano, de repente estamos equivocándonos en la dirección, ¿no es cierto? Propongo como un ejercicio, algo que hice en ese entonces, que es mirar mercado de Internet como el resultado que uno hace en una búsqueda, ¿no es cierto?, y pone site dos puntos punto PE, ¿no es cierto?, que lo que significa básicamente, corríjeme si me equivoco, es todos los documentos, todos los resultados que tienen en su estructura de dirección, el punto PE, ¿no es cierto?, hice eso además con el punto BO, con el punto BE, o sea, con estos 10 países. Y lo que descubrí, ¿no es cierto?, hecho hoy, es decir, comparado el 2011 versus lo que pasa hoy, es que estábamos en el puesto 5, en términos de volumen. Yo sé que hay n objeciones sobre qué cosa realmente significa eso, ¿no? Pero veamos la tendencia, ¿no? Veamos el indicador, luego podemos discutir sobre lo relevante del indicador, pero veamos la tendencia. O sea, en el 2011 estábamos en el puesto 5 de los 10 países con más volumen de documentos, detrás de un dominio local, ¿no? Punto PE versus punto ARG versus punto BR, etc. Hoy estamos en el puesto 7. Si cinco años después no hemos mejorado, sino hemos bajado dos puestos en ese ranking. Hemos sido superados por Colombia, no es de extrañar, porque el lanzamiento del punto CO, como ha sido usado como compañía, ¿no es cierto?, como company más que otra cosa, pues el crecimiento es espectacular de los dominios. Y Venezuela, o sea, Venezuela nos ha ganado en los últimos cinco años en volumen de información detrás de un dominio local. ¿Vale? En los últimos cinco años hemos crecido, o sea, el crecimiento fue de 24 millones de resultados a 63 millones de resultados. Es un crecimiento de 156%. Suena bonito, pero nos ubica en el quinto puesto de los 10 países que hemos estado comparando. Estamos a media tabla de crecimiento. O sea, hay países que han crecido mil por ciento, por ejemplo Colombia, y esa es una explicación bastante outlier, ¿no? Pese al crecimiento económico, es la cuarta cosa, pese al crecimiento económico, no hemos dado un salto en cuanto a mercado de Internet. No hemos visto nada innovador, no hemos visto nada disruptivo, seguimos más o menos el mismo guión que nos corresponde por el PBI que tenemos y el tamaño de población que tenemos, ¿no? No hemos marcado la diferencia en América Latina. Si partamos de eso. O sea, hace 24 años que estamos trabajando temas de Internet, han mejorado algunos de los indicadores, podemos mostrarlos autocomplacientemente, pero no hemos generado mayor cambio, ¿sí? En todo caso es lo que propongo para discutir hoy. Lo último es que tenemos que mirar desde nuestra percepción, el punto es que tenemos que mirar el tema desde no solo una variable, sino al menos cuatro variables. Acceso, uso, apropiación y sostenibilidad. Y no podemos tener la agenda de solo avanzar con el acceso, ¿no es cierto? Y, digamos, autogratificarnos con eso, ¿no? Tenemos que también trabajar en acceso, uso y sostenibilidad. Por eso, ¿no? Nosotros promovemos un proyecto muy grande que tiene que ver con conectar más de 30.000 establecimientos públicos de este país. Estoy hablando de los 33.000 locales escolares de primaria y secundaria del Perú. Entonces, tenemos un proyecto que se llama Todas las Escuelas Conectadas. Es una asociación público-privada por iniciativa privada que se ha presentado al gobierno en donde hay un grupo de ocho empresas que dice, nosotros ponemos el gasto de inversión, conectamos, equipamos, capacitamos, ponemos software, ponemos recursos educativos en esto, pero queremos una concesión de 20 años para administrar esa red. Es un proyecto total de 7.500 millones de dólares. A todos eso les suena, está loco, ¿no es cierto? Ya patinó, ¿no es cierto? Que fumó. Son 86 dólares por año por alumno. ¿Sí? Ahora después te invito. Son 86 dólares por año por alumno. O sea, eso es lo que necesita invertir el país. La mitad de ese dinero, esos 7.500 millones de dólares, es lo que este gobierno este año no se gastó en inversión pública. Entonces, el Perú ya no es un país en donde una cifra como 7.500 millones de dólares debería asustarnos. El Perú es un país en donde deberíamos tener imaginación suficiente y agenda para poder hacer proyectos de esa cantidad. Y sobre todo, que resuelvan integralmente la plataforma básica de la sociedad. No vamos a ser una sociedad de la información y el conocimiento nunca si es que no tenemos una educación en donde los estándares mínimos de infraestructura incluyen tecnología, incluyen democracia digital, incluyen ciudadanía. Creo que cumplí el tiempo. Muchas gracias. Gracias, Andro. Pasamos, le damos la palabra a Juan José Miranda de Apeso. Gracias. Ok, nada, nosotros, yo aquí estoy realmente con la camiseta Apesoft, representamos la industria de desarrollo de software en el Perú. Si no, más bien, ¿en qué cosa podemos hacer o qué creemos nosotros desde la industria que podríamos hacer para incrementar el mercado de Internet o incrementar el uso de Internet? Y obviamente, como bien dijo Sandro, nos dé más felicidad a todos, porque finalmente eso es lo que queremos, que la tecnología sea inclusiva y que haga que nuestra vida sea más fácil y seamos de alguna manera mejores personas, mejores ciudadanos y vivamos en sitios mejores de donde vivimos. Yo creo que a todos nos queda claro que el Internet es el motor más poderoso de la innovación. Creo que eso lo hemos escuchado en un montón de sitios, no voy a andar más. También nos queda claro que el Internet como lo conocemos hoy es recién como la puntita del iceberg, porque yo creo que alguien que diga que va a saber qué cosa es el Internet de aquí a cinco años, como alguien muy famoso lo dijo hace diez, patinamos completamente. Yo creo que estamos en un momento de la evolución de la humanidad, en donde nunca ha habido tanto conocimiento disponible, tantos avances tecnológicos, y el Internet yo creo que de aquí a cinco años nadie se puede imaginar cómo va a ser. Y tanto es así, que justo yo saqué un dato de la oficina de patentes de los Estados Unidos, que el año pasado, en el 2015, se registraron 544.827 patentes, de las cuales el 65% de esas patentes tiene que ver con Internet. Entonces, significa que realmente tenemos una brecha espectacular para poder aprovechar y tenemos el conocimiento, como todo el mundo dice, a distancia de los dedos, para realmente poder comenzar a hacer cosas súper innovadoras. Y como también mencionó nuestro amigo de Google, el Internet puede y ha cambiado muchas cosas y se vienen tecnologías mucho más disruptivas todavía. Y como bien decía Chris Anderson, que era el editor de Wired, una de las revistas que existían hace muchos años, que era como el Vanidades de la tecnología o el Ola de la tecnología, él decía que había que descubrir y satisfacer nuevas necesidades. En el momento que tú con el Internet y haciendo innovación podías crear nuevos mercados, podías hacer justamente cosas espectaculares. Y que tenías que sacar rápido y cambiar rápido, había que equivocarse lo más rápido posible y eso justamente, una de las frases que a mí me encantó cuando la leí, y lo que él dice es que el Internet es el mejor terreno de juegos que podemos tener para justamente poder sacar innovaciones o poder sacar nuevas cosas y cambiarlas, equivocarnos lo más rápido posible y poder realmente crecer exponencialmente con ideas que tienen una fuerte base de tecnología, que es un poco en el sector en donde yo me muevo. Ahora, de hecho hablar de Internet, nos queda clarísimo que tiene que ver con infraestructura, la parte de protocolos y la parte de información y contenidos. ¿Cómo estamos en infraestructura? Yo creo que avanzando bastante bien, de hecho Sandro dijo cinco cosas, una de ellas es justamente el tema de acceso, pero no solamente es suficiente el acceso, pero creo que lo que se está haciendo con fibra óptica, lo que está haciendo FITEL es un paso súper interesante y súper importante. En el tema de protocolos básicamente los consumimos porque nosotros todavía no estamos en la capacidad de producir nuevos protocolos de comunicación, básicamente usamos lo que existe, pero en la parte de información y contenidos creo que ahí sí tenemos un potencial espectacular y creemos que es una de las claves para crecer en el tema del uso de Internet y el mercado de Internet. Tenemos que comenzar y darnos cuenta que el generar contenidos y ser generadores de contenido es súper importante. Tenemos un patrimonio cultural espectacular que nadie lo tiene y yo creo que si comenzamos desde el colegio primario a comenzar, a generar chicos que sean más makers, chicos que hagan más cosas, que sean doers, que obviamente es una de las cosas que también voy a indicar porque para nosotros el tema de la educación es fundamental y primordial y tenemos justamente todas estas... ¿Cuántas? 33.000 locales. 33.000 locales interconectados y podemos darle a estos chicos la oportunidad, por lo menos la oportunidad de aprender a programar, de aprender a desarrollar software, les vamos a abrir simplemente o les vamos a poder explotar la cabeza para que puedan hacer cosas que nunca en su vida se hubieran podido imaginar si no supieran específicamente, por ejemplo, aprender o desarrollar software. Que obviamente no es para todos y yo creo que definitivamente la habilidad de desarrollar software en las futuras generaciones o en los millennials de ahora o en los chicos que están probablemente en primaria ahora va a ser prácticamente como saber exactamente escribir y como saber dibujar y como saber matemáticas, porque creo que va a ser una habilidad que va a ser completamente necesaria y tal cual como todos sabemos escribir, pero yo no podría escribir una novela, no soy Mario Vargas Llosa, ¿no? Lo puedo dibujar también, pero tampoco soy Fernando de Cislo, ¿no? Sé programar y sí creo que soy un buen programador, pero probablemente todos van a ser programar y no necesariamente van a querer que eso sea su carrera, ¿no? Entonces el tema patrimonio cultural peruano, ya me está sonando este aparato, o sea que ya sacaron cinco minutos, solamente un minuto más, creo que es importantísimo, podemos desarrollar videojuegos, películas animadas, series online, artesanías, ¿por qué no? Y ahí hay justamente un potencial espectacular, ¿no? La educación es fundamental, tenemos que tener más makers, creemos firmemente que la ciencia y la computación debería estar en todos los colegios de primera y secundaria exactamente al mismo nivel que la física, la química y la matemática, y eso va a hacer que hayan más prosumidores, más gente que probablemente tenga vocación científica y más gente que haga cosas, ¿no? Estamos de hecho con nosotros, con Apisoft, desarrollando el clúster de desarrollo software en Lima, es la primera iniciativa de clúster en el Perú en este sentido. Creemos que el gobierno todavía tiene muchas cosas que hacer, tiene que darse cuenta que las TICs, el gobierno siempre habla de las TICs como una herramienta, y eso creo que es un error garrafal. Las TICs no solamente son una herramienta, son un sector, y es un sector que hay que empoderar, que hay que fortalecer, para que ese sector pueda meterle TICs a cualquier otro de los otros sectores, incluyendo al gobierno. Yo creo que eso es algo que tenemos que comenzar a cambiar de chip y ver realmente a las TICs como un sector que hay que fortalecer y empoderar para que realmente sea más eficiente y productivo, ¿no? El tema de Bitcoin, para mí el dinero como lo conocemos ahora va a cambiar radicalmente, es algo que en algún momento vamos a discutir y por qué no hay que comenzar a meter más temas de Bitcoin, en temas de comercio electrónico, en temas de los bancos yo creo que van a cambiar su giro de negocio probablemente en unos cuantos años más. El dinero definitivamente creo que como lo conocemos va a dejar de existir tal cual, y hay tecnologías súper disruptivas como el blockchain que también van a cambiar miles de cosas, que yo creo que como el internet hace 30 años cambió miles de cosas, las tecnologías del blockchain van a cambiar también un montón de cosas y estamos en ese nivel como el internet hace 30 años con tecnologías como el blockchain. Eso es, nada más, mil gracias. Gracias Juan José, le damos la palabra a José Miguel Porto, del estudio Montezuma y Porto. Muchas gracias Martín. Bueno, muchas gracias por la invitación hiperderecho y buenas tardes con todos. Creo que todos llegamos a la conclusión de que hablar de innovación, tecnología y internet son casi sinónimos. Cuando yo pienso en el concepto de innovación, tecnología e internet, me gusta pensar en que existe, que este movimiento viene a partir de dos sectores principalmente. De aquel sector que es el sector que ya está establecido en el mercado, es decir, las empresas que ya vienen operando hoy en día en el mercado. Y hablemos de aquellas empresas que son formales, todos los formales que están operando en el mercado el día de hoy. ¿Por qué no está viendo, o sea, uno debería tender a pensar que aquel empresario formal debería tener incentivos naturales para hacer inversión y desarrollo en tecnología, para ser más eficiente en su back office, más asertivo en su oferta comercial, poder llegar mejor a los clientes, ser más eficiente y tener mejores márgenes en sus operaciones. Sin embargo, por otro lado, vemos que parece que eso no es suficiente, que el incentivo de mercado no es suficiente y por eso se tienen que generar también adicionalmente incentivos tributarios para los cuales se le da un mayor escudo fiscal a aquellos establecidos para poder hacer mucho más inversión en innovación y desarrollo, lo cual llama un poco la atención. O sea, ¿qué es lo que está pasando en el mercado de aquel formal y establecido? ¿Por qué el formal y el establecido necesita de un incentivo tributario para hacer gastos o inversiones en tecnología? Llama un poco la atención y la verdad de las cosas no llego a entender por qué las fuerzas de mercado no necesariamente hacen que aquel empresario esté enfocándose hoy en día en ser más eficiente. Sobre todo cuando tenemos una economía que no es una economía que es bollante, es una economía que está mucho más lenta, el crecimiento del Perú es mucho más lento y la única forma de crecer es ser mucho más eficientes en la forma como estamos haciendo las cosas, revisando métodos, procedimientos y ver de qué forma podemos ser más costo eficientes. Creo que para aquella, llamémoslo este sector formal, deberían existir incentivos suficientes en el mercado para realizar este tipo de actividades y bueno, ahora veamos qué es lo que va a ocurrir con este beneficio tributario que se les ha dado. Es un beneficio tributario del 2016 al 2019 que le va a permitir a los empresarios tener un mayor escudo fiscal para cuando se hagan inversiones en innovación y desarrollo. Creo que ese es un gran sector, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando en la innovación en aquel sector que es formal, no? Y creo que también una parte importante de la innovación viene por otro gran grupo de gente que son los que consideraríamos los millennials. Los millennials son aquellos chicos que muchas veces son, o sea, chicos que empiezan con una idea y le empiezan a trabajar entre un grupo de compañeros y por ahí empiezan a desarrollar ideas de innovación y desarrollo, las famosas startups. Ahí, ¿qué es lo que encontramos? Encontramos que estos chicos empresarios, startuperos, son usualmente gente que empieza en informalidad y que tiene que empezar a formalizarse para poder desarrollar alguna idea de innovación. A diferencia del empresario que ya ha asumido el sobrecosto de la formalidad, estos chicos se encuentran con la realidad de que tienen un primer sobrecosto para entrar a innovar en el mercado. Y ese sobrecosto no se lo está poniendo, no se lo está imponiendo Internet ni la tecnología. Yo creo que ese sobrecosto, lamentablemente, se lo está imponiendo la estructura legal, el ordenamiento legal que tenemos en el Perú. No voy a entrar a todas las barreras que pueden existir ahorita en el mercado, pero de todo lo que hemos podido trabajar con chicos que están haciendo emprendimientos e innovación, por ejemplo, hay un par de temas que a mí me llaman en sobremanera la atención. La estructura, o sea, el startup de tecnología es un emprendimiento que es totalmente distinto a los emprendimientos que habían en el pasado, en el sentido que lo principal en un startup de tecnología o en alguien que quiera hacer innovación desde cero, estos millennials, el principal activo es el capital humano. Y eso es principalmente. No necesitas a partir del día uno tener capital, tener dinero. Lo que necesitas tener es un equipo estelar de trabajo. Tener gente apasionada con una idea, con un buen programador, alguien que tenga una idea innovadora y ver de qué manera poder ejecutar esa idea. Cuando tienes este grupo de chicos, su primer problema va a ser entrar al mundo formal, que es constituir la compañía. O sea, usualmente las compañías, las startups, se constituyen con mil soles de capital social, pero entre abogado, registros públicos, notario, biométrico, etcétera, etcétera, o sea, constituir la compañía te cuesta mucho más que el capital social inicial que tú le estás inyectando a la sociedad. Y bueno, después de eso, durante la vida de la sociedad, tienes que, bueno, entrar a un sistema tributario que nadie entiende, para lo cual necesitas un contador, contratar a un contador que esperemos haga las cosas bien. Y sobre la marcha encuentras, por ejemplo, que el ordenamiento legal, por ejemplo, la ley general de sociedades el día de hoy, no está pensada para una startup de tecnología. La ley general de sociedades, por ejemplo, te pide que inscribas en registros públicos cada uno de tus aumentos de capital, si no tus aumentos de capital no son válidos. La verdad, sinceramente, yo no veo la necesidad por el cual alguien tenga que pasar por un peaje, pasar por registros públicos y pasar por este todo proceso tortuoso para aumentar el capital de una sociedad. Es un sobrecosto, me parece, innecesario. ¿Qué otras cosas tenemos, por ejemplo, en el ordenamiento legal del día de hoy? Si es que yo quiero atraer talento a mi startup, probablemente lo que quiera hacer es pagarle a este talento con acciones de la compañía. ¿Qué es lo que me lo permite el ordenamiento legal del día de hoy? No. Yo, para emitir acciones, tengo que pagar las acciones o aportar bienes que tengan algún valor, pero no se pueden emitir acciones contra servicios. En otros ordenamientos, en otros países, sí es posible emitir acciones de una sociedad contra servicios. O sea, ¿por qué no encuentro la lógica detrás de, si es que no le puedo pagar a un gerente general para una startup 10.000 soles, ¿por qué no puedo decir, bueno, asumamos que este señor gana 10.000 soles y al final del año le voy a dar el 10% de la sociedad, que son 120.000 soles? Eso no lo permite la ley general de sociedades. Entonces, creo que hay, cuando hablamos de innovación, internet y tecnología, hay, es importante también, creo que es importante repensar cómo esté el ordenamiento jurídico el día de hoy y creo que hay que hacerle un refresh, o sea, hay ciertas cosas y normas que tendríamos que revisar dada la estructura de estos nuevos emprendimientos y hacia dónde se dirige el mercado. Conversando con la gente de Utec Ventures, hace poco me comentaban que probablemente en el Perú deben de haber, el año pasado han habido más de mil emprendimientos o mil ideas nuevas que salen al mercado. Ese número de emprendimientos va a ir creciendo sustancialmente y creemos que el ordenamiento legal se debería acomodar a estas nuevas estructuras, acomodar a una estructura en donde son gente que tiene muy pocos recursos, a diferencia de los emprendimientos tradicionales donde cualquier cosa que alguien quería hacer en el pasado, digamos, que no sea extractivo o industrial, pensemos en un negocio muy sencillo de servicios, tenías que arrancar por alquilarte una oficina y eso de por sí ya generaba un aporte de capital importante, alquiler, depósitos, de garantía, etc. Hoy en día un emprendimiento de tecnología no necesita nada de eso, necesita tres chicos apasionados con una buena idea y un buen programador, no se necesita mucho capital y nuestro ordenamiento tiene que estar pensado en cómo hacer para que alguien con muy pocos recursos económicos pueda seguir creciendo y que el ordenamiento legal no sea una barrera, una traba para el crecimiento. Bueno, creo que con eso ya agoté mi tiempo y muchas gracias. Gracias, José Miguel. Le damos la palabra a Maite Vizcarra. Bueno, muchas gracias a Hiperderecho y felicitaciones porque este tipo de foros es muy necesario. He escuchado todo lo que aquí mis compañeros predecesores han dicho y yo creo que lo que deberíamos ya pensar en el caso del Perú en cuanto a temas de innovación, tecnología o el internet en general, es que el Perú tiene un problema de escala y en verdad lo conversamos ahora con José al comienzo. Ya en el Perú se han hecho algunas cosas importantes en estos cinco años. Acá hay un representante del Concitec que ha trabajado, digamos, una primera línea de base que te permite a ti decir que se están haciendo cosas en innovación tecnológica, que es en verdad mi mundo, la tecnología también, pero digamos que a eso me quisiera orientar. Y a mí me gustaría que miremos más allá del Perú porque ya hay un espacio que se llama Alianza del Pacífico y en donde la innovación se ha convertido en el tema que va a diferenciar a los países que conforman este bloque económico, que es además el bloque más importante que hay actualmente en el sentido en que está creciendo con un Brasil que se va a caer. Obvio, hay que pensar en eso. Y entonces no es que la innovación, yo diría, Juan José, sea prostituido, sino que muy bien que se haya vulgarizado y que hoy día todo el mundo hable de la innovación porque es necesario que se vulgarice esta cuestión y que el señor del panadero, el que vende chicles, todo el mundo hable de innovación porque ese es el elemento que va a gatillar el desarrollo. Entonces, si ya existe esa vulgarización, veamos qué pasa en la Alianza del Pacífico. En la Alianza del Pacífico se ha creado una red de expertos en innovación de cada uno de estos países y ha definido cinco temas que deberían ser los que de alguna manera los países deberían desarrollar. Fondos, cultura, capital humano, transferencia tecnológica y sofisticación de servicios. Claramente en el tema de sofisticación de servicios tiene mucho que decir el Internet. ¿Se han avanzado cosas en estos temas? En el Perú, respecto de Colombia, respecto de Chile, respecto de México, sí. Pero para decirlo crudamente estamos rezagados. Entonces, ¿yo qué propondría a Hiperderecho? Que, no sé, el resultante de este evento se eleve al Ministerio de Relaciones Exteriores o en este caso a PROMPERÚ, que está siendo la entidad que está referenciando al Perú en el tema de la Alianza del Pacífico y se acerquen estos elementos para que dejemos de estar hablando cien veces de lo mismo, porque en efecto estamos hablando de esto mucho, y veamos de qué manera aprovechamos la escala de nuestros vecinos que ya tienen lo que está reclamando, por ejemplo, José Miguel Porto. O sea, existe un Bancóldex en Colombia que les da financiamiento sin ningún tipo de barrera y así simplemente porque creen tu proyecto a las startups. ¿Existe en Chile un proyecto interesantísimo que ha generado todo un clúster de software? Por supuesto. ¿Existe cultura? Existe cultura también en México. En México tienen a la chiquita que va a ser la próxima Steve Jobs, supuestamente. Entonces, no sigamos migrándonos al ombligo. Hay que empezar a mirar a los vecinos y sobre todo aprovechar la escala, porque si yo tengo a un chico brillante en la UTEC, ese muchacho no va a ser mucho en un país como el Perú donde no hay escala, donde no lo van a entender y donde además no le van a comprar. ¿Por qué no mejor están mirando a Colombia, a México o a Chile? Nosotros mismos miremos a esos países para que de alguna manera la innovación se convierta, en verdad, en una política pública sostenible, porque ahí es donde empieza a morderse la cuestión, este asunto, la cola, ¿no? Y el otro tema que me parece importante también es que tenemos que empezar a aprovechar también el asunto de la transferencia tecnológica. Muchas de las cosas que nosotros quisiéramos hacer ya existen y tampoco hay que sentirse mal por adaptar tecnologías, ¿no es cierto? La innovación puede ser disruptiva, o sea, nunca antes visto, inédito, o puede ser incremental. Países como el Perú, ya sabemos, empiezan por hacer innovación incremental. Es así. Todavía no tenemos la masa crítica y el capital humano que quisiéramos, pero eso no es malo en sí mismo. Es mejor eso a no tener nada. Y ese tema de la transferencia tecnológica también pasa por algunas medidas que se están haciendo en este ámbito. El Perú va a ser sede del foro de innovación de la Alianza del Pacífico dentro de pocos días, unos meses. Entonces, tal vez, ahí a hiperderecho habría que decirle, preséntense, lleven estos comentarios, en fin, para dejar de seguir hablando y ahora sí, por lo menos, sobre fondos, cultura, capital humano y transferencia tecnológica, alguna medida concreta que se pueda ejecutar en los próximos 12 meses, ¿no? Yo creo que eso es. Y ahí lo dejaría. Gracias, Maite. Y gracias a todo el panel. La verdad que este es uno de los paneles más interesantes. Hemos tenido una solicitud excepcional, antes de pasar a la ronda de preguntas. Está el representante de Uber, acá, que quiere dar su presentación. Unos minutos. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Primero que todo, a hiperderecho. Mi nombre es Sebastián Sánchez. Quiero hablarles un poco acerca del futuro de transporte, de cómo podemos cortar el tráfico, la polución, los parqueaderos, al hacer que más personas se transporten en menos carros. Y cómo podemos hacerlo con la tecnología que tenemos en nuestros bolsillos. Estoy hablando, sí, de teléfonos inteligentes y no de carros que se manejen solos. Quiero contarles un poco primero acerca de qué sube. Comienza todo con una idea sencilla. En París, nuestros fundadores estaban yendo para un foro, de hecho, y llegaron tarde. Entonces dijeron, ¿cómo podemos hacer la próxima vez para no llegar tarde? ¿Será que es posible con hacer clic en un botón fácilmente que llegue un carro, nos recoge y nos lleve a algún lugar? La pregunta. Volvieron a San Francisco y de hecho desarrollaron esa aplicación. La compartieron con 10 amigos, 20 amigos, 30 amigos. Ahora están en millones de celulares la aplicación. Muy sencillo. Tres pilares que se manejan. Solicitas un viaje y sabes que la persona que te va a recoger es una persona que ha tenido un estudio de seguridad. No es cualquier persona. Segundo, cuando haces tu viaje, es un viaje que tiene un cobro transparente. No tienes que renegar y hablar, sino simplemente te cobran lo que es. Tercero, tienes una calificación de dos vías en donde tú puedes calificar a la persona con la que, la persona que te llevó en el viaje. Significa que solamente los mejores quedan en el sistema. Con esta sencilla idea, Uber ya logra estar en 400 ciudades del mundo, en 70 países, logrando ya un billón de viajes. En América Latina, estamos en 43 ciudades, 130 mil conductores y 2 millones de usuarios. Pero antes de Uber, ya existió un Uber en el pasado. Hace 100 años existió lo que se llamó el Yidney. Para ese momento, teníamos los trolleys. Ese era el sistema de transporte masivo que existía en la época. Y las personas, pues claro, se subían al trolley, muy parecido a como lo hacen ahorita en nuestro metropolitano, ¿verdad? LDP Draper se llama la persona que lo creó, 1914. Él dice, ¿por qué no puedo compartir mi carro? Sencillo, voy a poner un letrero que diga para dónde voy. Y simplemente las personas que se quieran subir, se suben, pagan un monto mínimo, los llevan a donde necesita que vaya. Podemos, varias personas que se suban a la vez. Un monto muy económico y todos quedamos muy felices. La idea fue tan buena y tan innovadora, que en muy poco tiempo ya estaba realizando 50 mil viajes diarios en Seattle. 15 mil viajes diarios en Kansas. 150 mil viajes diarios en Los Ángeles. Solo para darles un poco de perspectiva, hoy Uber, 100 años después, está realizando 157 mil viajes en Los Ángeles diarios. No todo el mundo estaba muy contento con esta nueva innovación. Estas personas que ven aquí, estas personas son los dueños de los trolleys. Y obviamente viajaron por todo el país buscando cómo frenar esta innovación. Entonces aparecieron nuevas reglas. Reglas, por ejemplo, necesitas un cupo, necesitas una licencia, necesitas poner un bombillo en la parte de atrás de tu carro que esté iluminando a las personas que están detrás. Con este tipo de reglas que se pusieron, se sobre reguló tanto el JITNI, que eventualmente, después de un crecimiento tan alto que tuvo, tres años después, había desaparecido. Y si vivimos en un mundo donde no podemos compartir nuestros carros, es necesario tener un carro entonces. Y esto es un problema. ¿Por qué? En Lima, en este momento, existen 1 millón 700 mil vehículos. En Ciudad de México existen 5 millones de carros particulares. Es un problema público. ¿Por qué? El 25% de los limeños dedica más de dos horas al día a trasladarse desde y hacia su centro de trabajo o estudio. El 2% del Producto Interno Bruto de Colombia se pierden en congestiones y en el trancón. 43 billones de dólares se perdieron en Sao Pablo y Rio de Janeiro en el 2013 por efectos de los trancones. Y esto es apenas el 4% del problema. El 96% restante del problema es ¿Dónde se encuentran en este carro la mayoría del tiempo? En nuestras casas o en parqueaderos. Se estima que a Perú le hacen falta por lo menos 47 mil parqueaderos para no tener carros en las calles todo el tiempo parqueados en las aceras. En Estados Unidos hay 500 millones de parqueaderos para 318 millones de habitantes. Es decir, existen más parqueaderos que habitantes en Estados Unidos. Y la parte más complicada es que la gente prefiere viajar sola. A la gente no le gusta viajar con personas que lo acompañan. Y tenemos que buscar entonces la eficiencia para lograr hacer de estos viajes lo más cómodo y placentero y que no haya tanto tráfico en la ciudad. Las ciudades están avanzando en eso, claro. Y hemos desarrollado sistemas de BRT. Por ejemplo, el BRT de México, el Metropolitano y el de Colombia. Uber acá funciona como transporte de último kilómetro. Por ejemplo, todas las líneas azules que ven son viajes de Uber desde y hacia las estaciones del BRT de México. O, por ejemplo, en Bogotá, las líneas azules son viajes desde y hacia las estaciones de BRT de Colombia. Funciona como transporte de última milla porque al final el BRT no te lleva hasta la puerta de tu casa, ¿verdad? Pero igual tenemos que buscar la forma en que todas estas personas que están en la calle, en un tráfico, yendo solamente una persona a la vez, prueben nuevas modalidades de transporte. Y para eso, la economía y las tecnologías, las aplicaciones, son los que nos pueden dar el paso a esa confianza adicional que necesitamos. Alternativas de transporte. La economía compartida es la base de estas tecnologías. Y pensemos, por ejemplo, en el carro compartido, en el ride sharing, en el carpooling, más personas en menos vehículos. Más movilidad en menos carros. Hacer el carpooling es un reto. Porque, digamos, estas personas que viajan en este carro se tuvieron que encontrar y probablemente son familia. Pero si yo quisiera todos los días ir hacia mi trabajo, ida y vuelta, tendría que hablar con muchas personas para ver si les funciona el mismo horario y van en la misma dirección. Hemos calculado que se necesitan al menos 6.000 personas con las que tú contactes regularmente para lograr hacer todos estos viajes diariamente. Aquí es donde la tecnología puede ayudarnos. Hace dos años, en San Francisco, nos preguntamos ¿qué pasa teniendo dos viajes muy similares? ¿Qué pasa si estos dos viajes los juntamos? ¿Será que la gente está dispuesta a compartir el mismo vehículo? Fue la pregunta. ¿Qué precio necesitaría pagar una persona? ¿Será que si es suficientemente económico lo harían? Y la respuesta fue un contundente sí. En esta primera gráfica podemos ver cómo era San Francisco, donde las líneas amarillas en las calles de San Francisco es el tráfico que existía antes y después de Whirlpool. Aquí ya se ve que hay mucho menos congestión. Y el impacto concreto. Hemos, en Los Ángeles, los primeros ocho meses de operaciones de Whirlpool tuvo un ahorro de 567 mil litros de gasolina. Una disminución de 1.400 toneladas métricas de carbono que hubieran sido expulsadas al aire. Un tercio de los viajes de Whirlpool un tercio de los viajes de Los Ángeles son realizados en Whirlpool en este momento. En las primeras dos semanas después de su lanzamiento Whirlpool ya estaba realizando 200 mil viajes en Londres. En China, Whirlpool realiza en este momento 15 millones de viajes mensuales. Pero entonces, pensemos ahora un poco también en la gente de Los Conos. O sea, esto es muy bonito para la ciudad, pero ¿qué pasa con las personas de Los Conos? Para eso hemos desarrollado Uber Commute. Uber Commute, simplemente, imagínate, estás en tu casa, te conectas y pones hacia dónde te diriges. Me dirijo hacia Anisidro, puede ser. Y me arreglo, me tomo un chocolate. Y luego, encuentro la aplicación y ya hay varias personas que les interesó mi viaje, se conectan, los recojo y nos vamos todos en la misma dirección. Entonces, estamos usando un solo carro para muchas personas a la vez. Y con esto, quiero recordar un poco el Jeansi nuevamente. Y quiero imaginar, ¿qué hubiera pasado si el Jeansi hubiera sobrevivido? Si el carro compartido de la época hubiera sobrevivido en ese momento. ¿Será que nuestros hijos podrían correr felices en parques en vez de en parqueaderos, como lo necesitamos actualmente? La tecnología nos brinda una nueva oportunidad con iguales o mejores resultados a los que hubiéramos tenido en ese momento. Con innovaciones y aplicaciones que están compartiendo muchísimas cosas, desde casas hasta carros. Tecnologías, más regulaciones inteligentes pensadas en el ciudadano es lo que nos puede ayudar a reclamar nuestras ciudades, tener menos parqueaderos, tener menos polución, tener menos tráfico y nuevas oportunidades para emprendedores que quieren salir adelante. Nosotros queremos ser parte de la solución y garantizar que la economía colaborativa pueda crecer en el mundo, que Latinoamérica pueda ver sus beneficios y que clientes y que todas las ciudades del mundo lo puedan ver, porque lo más importante de esto es que viene sin una inversión significativa importante para los gobiernos locales. Gracias. Ahora sí le damos espacio al público para que haga las preguntas pertinentes. Me sintonicé mucho con la presentación de José Miguel, yo también soy abogado, entonces constantemente he comprobado esta desconexión que yo siento que existe el nivel de políticas de innovación por parte del Estado. Por un lado vemos que la actividad de fomento del Estado crece mucho, hay dinero, hay becas, hay iniciativas y agencias que hacen las cosas muy bien, pero por otro lado vemos que las políticas públicas aplicables a la innovación tienen una serie de problemas. Existen cosas como el Canon por copia privada, que lo que hace es encarecer la entrada al país de cualquier dispositivo que tenga un disco duro o algo donde se pueda grabar música, sin importar que vaya a ser destinado a grabar música. Tenemos la reciente ley que prohíbe o regula fuera de su existencia el uso de drones en el país, con lo cual puede haber una startup que recibe dinero de un ministerio para desarrollar un emprendimiento y al mismo tiempo usa todo el dinero en pelear una barrera que ha sido construida por otro ente estatal. Tienes hasta cosas como los que señalaba restricciones a nivel de la ley de generales sociedades, pero también, por ejemplo, asuntos tributarios. Es imposible tener una empresa de tecnología que esté en el régimen especial del impuesto a la renta. No existe nada como una pequeña empresa de tecnología porque probablemente la ley se escribió en una época en la que todas las empresas eran IBM y no existía un paradigma más flexible de innovación. Y me pregunto si es que en el Estado están todos trabajando por su lado, si es que es necesario un ente que lo agrupe. El siguiente panel es sobre institucionalidad y quizás por ahí va la respuesta, pero me encantaría saber qué opinión y qué experiencia tienen el resto de los panelistas sobre esta aparente desconexión. ¿Qué tal? Buenas tardes. Tenía una pregunta en este caso tanto para José Miguel como para Maite que hablaron un poco sobre los incentivos y también las trabas que existen para los proyectos y para los startups. Quería saber si tenían una opinión con respecto a los programas que existen en este momento a nivel de gobierno básicamente en Produce en el Ministerio de la Producción que tienen programas a manera de concursos y de premiaciones para proyectos de innovación y el resultado de esos procesos es un pequeño capital de trabajo para que estos proyectos empiecen a funcionar. no sé si tenían una opinión con respecto a si estos programas están siendo exitosos o son suficientes o insuficientes si han recibido algún tipo de feedback de parte de emprendedores que los estén aprovechando porque al menos entiendo yo que es una de las pocas iniciativas que existen a nivel de gobierno. Gracias. Yo tengo una pregunta también antes hablaron del caso del FBI contra Apple y mi pregunta era si digamos ese tipo de persecuciones entre comillas puede afectar la innovación de futuros digamos emprendimientos que tengan que cerciorarse de que no infrijan la seguridad o la privacidad de lo que el Estado dice que debe ser privado. ¿Qué tan importante es de que sean neutral digamos las tecnologías que se enseñen porque en muchos casos dentro de los colegios universidades institutos muchas veces marcamos el curso X con tecnologías X digamos entonces digamos hasta qué punto tendría que ser neutral eso porque le da digamos de alguna manera más flexibilidad a un maestro enseñarte no lo sé administración de bases de datos con X tipo de motores de bases de datos que no se ha ligado a alguna tecnología en especial digamos entonces desde su punto de vista los que trabajan en temas educativos qué tan importante sería esto porque muchos de nosotros trabajamos en temas de software libre pero nos podríamos ver digamos obligados no sé a tener que enseñarles tecnologías privativas a algún chico que va a tener muchas más posibilidades de hacer más cosas de romper más cosas de ser más hacker con tecnología de software libre finalmente gracias buenas tardes lo que quería saber es si estamos conscientes que hay muchos problemas vinculados a la legislación y las sociedades de cualquier tipo la pregunta es si existe algún proyecto de ley alguna iniciativa o algún ONG o algún organismo que esté planteando o quiera plantear y pueda plantear al Congreso de la República cambios en la legislación que permitan el desarrollo de este tipo de empresas exactamente gracias bueno gracias por la participación del público ahora volvemos a cada uno de los panelistas tiene 5 minutos para dar sus impresiones interesante las preguntas voy a voy a resaltar tres puntos el primero es que en realidad hay varias agencias e instituciones que promueven fondos para temas de ciencia tecnología e innovación en el caso de Concitec existe el brazo financiero que es y que se denomina el Fondesit el Fondo Nacional de Ciencia y Tecnología en el cual por un lado promueve actividades e iniciativas relacionadas a proyectos de investigación proyectos de innovación pero también pasantías a diferentes niveles movilizaciones promueve también esquemas de atracción de talentos a través de un esquema que se denomina Magnet en el cual se puede incorporar instituciones personal altamente calificado de cualquier parte del mundo ofrece también becas para maestrías para doctorados y todas estas iniciativas inclusive organización de eventos también para instituciones públicas o privadas en general todos son fondos concursables y los invito a visitar la página que está disponible a través de la página principal de Concitec o específicamente para ver todos estos temas de los esquemas financieros están disponibles a través de www.cienciactiva.gob.pe El segundo comentario es con respecto a los beneficios tributarios en ese sentido también recientemente ha habido normativas importantes una de ellas es la ley 30 perdón la 30 309 en el cual el reglamento también salió el año pasado que el Estado concede deducción tributaria para los gastos incurridos en actividades o en proyectos que están relacionados con la investigación desarrollo y innovación de hasta un 175% cuando son desarrollados en el país o 150% con centros de investigación desarrollo y innovación domiciliados fuera del país esto es interesante porque también el CONCITEC es el encargado de no solamente establecidos los procedimientos sino también es el encargado de autorizar los proyectos de I más de más I para las empresas que se acojan a estos beneficios tributarios el CONCITEC programa charlas donde más específicamente explicamos los detalles de cómo postular a empresas para acogerse a estos esquemas las charlas se brindan en las instalaciones del Fondesit son totalmente gratuitas y están disponibles también el esquema el cronograma de las fechas a través de la página principal del CONCITEC con respecto al tema educativo en efecto mencioné el caso del repositorio nacional en el cual CONCITEC establece claramente unas directrices de no necesariamente adoptar algún software para el caso específicamente de repositorios institucionales de universidades por ejemplo pero si CONCITEC regula y establece las directrices de cómo conectarse y para eso CONCITEC más allá de recomendar algún software lo que recomienda y adopta son protocolos internacionales con estándares abiertos en ese sentido las universidades son libres de escoger el software que deseen pueden utilizar un servicio tercerizarlo o implementar su propio software hay software libres que adoptan estos estándares para implementar repositorios institucionales y es más y un claro ejemplo es que actualmente la gran mayoría de repositorios institucionales que están adheridos e integrados al repositorio nacional digital son todos prácticamente menos uno actualmente con software libre entonces eso es importante porque eso también da la libertad a las instituciones de implementar en base a los recursos el know-how que tenga cada una de ellas pero si deben seguir estos estándares abiertos para poder integrarlos al repositorio nacional esas básicamente serían las tres intervenciones muchas gracias creo que en realidad yo solo voy a comentar sobre el tema de educación y nuevamente esta es una perspectiva de Google viniendo a una persona que trabaja en la parte de desarrollo de negocios y que trabaja con varias empresas acá en el Perú pero definitivamente cuando hablamos del tema de innovación y posiblemente como se dice es una palabra que está sobreusada pero te diría que todos los días cuando yo trabajo con los clientes que tenemos por acá es una realidad y a la misma vez es un reto y en el tema de educación en temas relacionados a digital sean personas dentro de la empresa sean en las agencias es un gran reto para estas empresas que están intentando encontrar este talento estas personas que conozcan de las herramientas de los softwares y cosas así y a la misma vez es una gran oportunidad para la gente joven y creo que cuando me pongo a pensar en estas cosas o sea definitivamente existe una oportunidad para o sea las nuevas generaciones que están viniendo en los colegios sean estatales o privadas para tener o sea un parte de la educación que sean de herramientas digitales cosas así pero a la misma vez también para la gente hoy en día o sea la gente que ya está en el workforce que está trabajando o sea definitivamente también hay un gran reto y una gran oportunidad para mejorar para mejorar la educación en temas digitales o sea Google sé que participa en varias cosas creo que las personas que trabajan en la parte de policy podrían hablar un poco más de eso pero definitivamente yo creo que hay una gran oportunidad de seguir apoyando ahí yo sé que nosotros lo hacemos como una organización y sobre los otros temas en realidad no creo que sea relevante que hable un poco de eso así que se lo paso a la siguiente persona gracias sí yo dos comentarios muy rápidos y uno que también va a estar más enfocado en el tema de educación porque en estricto es digamos el fuerte lo primero muy rápido tiene que ver con el estado no conectado que te preguntabas en términos de es verdad que el estado trabaja no conectado y la verdad es que lamentablemente sí el estado no trabaja con el estado existe uno tiene gobierno electrónico está el Consitec ¿no es cierto? de hecho Walter y yo hemos coincidido en algún momento en el estado y hemos podido trabajar cosas juntos pero estaba más definido por nuestra disposición o nuestra nuestras ganas de conectar educación con salud o educación salud y MIDIS que es inclusión que porque fuera una política específica o porque hubieran las condiciones de hecho todo está escrito para que no sea fácil conectar mejor desconectado o sea es casi casi como si alguien se hubiera puesto a pensar ¿cómo hacemos para que la gente diga esquizofrénicamente en la gestión pública y eso es lo que tenemos ahora entonces creo que debemos desde la sociedad privada desde la empresa empezar a exigirle en los procesos a través de los procesos electorales o en general participando en la vida política del país empezar a exigir más imaginación en la gente que pretende gobernarnos en términos de qué hacer con las sinergias en el estado ¿sí? desde la ley de adquisición pública ¿no es cierto? el mismo convenio marco que es una forma de compras y es un desastre es lo más cercano a compras del estado vía electrónica en el Perú y es lo más alejado a todos los beneficios que supuestamente debería tener lo otro en términos de beneficios tributarios no soy un experto pero sí quiero recalcar algo que empieza a aparecer y que es importante ir creando corriente de opinión pública favorable las asociaciones públicos privadas o los proyectos de obras por impuestos son oportunidades para las empresas para intercambiar renta por proyectos específicos ¿no es cierto? o para incluso proponerle al estado proyectos grandes como por ejemplo el de todas las escuelas conectadas pero no va a funcionar en la medida en que el estado sea digamos estas oportunidades sean recepcionadas por funcionarios que le temen ¿no? a ciertas cosas que es por ejemplo tecnología como servicio el estado el estado peruano no está preparado para comprar tecnología como servicio ¿no? eso es difícil tú le dices a alguien de abastecimiento de la oficina general de la administración quiero comprar tecnología como servicio y lo paras de cabeza ¿no? y se va a crear o sea toda su reacción va a ser ¿cómo no puedes hacerlo? ¿no es cierto? porque le complica la vida entonces hay ahí un enorme terreno y efectivamente sería bueno que algunas instituciones nos reuniéramos nos sumáramos y fuéramos planteando cosas puntuales ¿no? en relación al tema de educación y el software libre ¿no? es algo a lo que hemos enfrentado desde hace muchos años en el 2001 cuando aparece el proyecto Huascarán yo tengo la oportunidad de ser el primer director ejecutivo del proyecto Huascarán y el proyecto Huascarán firma el convenio con Microsoft ¿no? un convenio de 500 mil dólares de asistencia técnica pero digamos la prensa y un grupo de algunos activistas en verdad veían esto como un la venta del futuro de las escuelas del Perú a Microsoft ¿no es cierto? en verdad estaba más explicado por la tendencia a mentir de Toledo y el querer tomarse una foto con Bill Gates ¿no? pero a partir de esa experiencia se reflexionó mucho en la operación o sea la parte operativa ¿no? y yo solo quiero que vean desde otra dimensión el problema tenemos cuatro millones y medio de alumnos en 33 mil locales escolares 300 mil maestros tenemos una prueba nacional de comprensión lectora y de matemáticas que nos arroja que ni los maestros están en este momento entendiendo lo que leen ¿no? entonces cuando en ese contexto implementamos tecnología y viene un maestro orgulloso me encuentra en alguna parte y me dice sí porque ya configuré el servidor Moodle ¿no? o sea hay una parte de mí que dice ¿por qué? o sea ¿por qué el maestro tiene que configurar el servidor? o sea ¿acaso fabrica la pizarra? o ¿acaso fabrica la carpeta? ¿por qué le voy a hacer la vida más complicada? ¿sí? entonces yo solo quiero quiero que reflexionen alrededor de el software libre es sin duda una gran cosa pero lo que el Estado necesita para llevar tecnología masivamente a las escuelas es servicio integración no comprar tecnología ni libre ni no libre ¿no es cierto? los servidores Linux deben ser maravillosos pero si tú tienes que conseguir que el maestro deje de dictar como ha dictado el maestro peruano generación tras generación ¿no? diciendo cuál es la verdad y que todo el mundo anote agregarle la variable a ese maestro de que aprenda software libre ¿sí? puede tener alguna justificación ideológica y puede tener alguna justificación ¿no? política pero no tiene una justificación educativa no la hay no es un no es un más o sea no es un deber ser si es un deber ser y tiene que ver no por el lado de la implementación tecnológica sino tiene que ver por el lado de el concepto pedagógico ¿no? enseñar a los chicos con el concepto de interoperabilidad y con el concepto de resiliencia entonces más allá de preocuparnos demasiado por cuál es la tecnología que está en el aula debemos preocuparnos más por que se sepa usar y que se esté usando ¿no es cierto? a favor de los procesos de aprendizaje pero sí es importante que efectivamente el maestro le enseñe al chico llegado el momento a enfrentarse a cualquier procesador de texto no a un procesador de texto en especial a cualquier hoja de cálculo pero la verdad estamos a siglos luz de que esa sea una discusión relevante en una clase y el problema no está solo en las escuelas públicas en la evaluación censal de matemáticas y de comprensión lectora el promedio de la escuela pública es mejor que el promedio de la escuela privada entonces aquellos que creen que sus hijos están más o menos a salvo porque están en una escuela privada les dengo la noticia de que no necesariamente en el Perú la escuela pública está tan desmejorada que uno cree que con solo pagar la educación ya va a recibir algo mejor y no es verdad hay 13 mil escuelas privadas de las cuales solo 300 tienen más de 500 alumnos las escuelas casa son las mayoría entonces ha creado este premium automático y uno se siente tranquilo porque paga por la educación de su hijo pero no está recibiendo mejor educación necesariamente que la pública entonces ahí yo les pondría es un trade off es una decisión que hay que tomar hay una cosa idealista que comparto pero hay también una cosa operativa y de prioridades ¿qué queremos que suceda primero y qué queremos después? lo que sí creo que funciona son que aquellos maestros que tienen facilidad y que tienen una formación informática tengan las facilidades para si quieren elaborar proyectos más elaborados ¿no es cierto? o quieren utilizar el doble boteo en una máquina para poder pasar de un software al otro eso sí es una prioridad que debe estar en el diseño de los proyectos pero lo otro puede ser puede terminar siendo un un harakiri para el gestor de un proyecto de esa naturaleza si de hecho yo también respecto al tema de educación tengo miles de cosas que hacer yo creo que somos creo corréjeme si me equivoco el país que tiene más laptops per child en Latinoamérica más que Uruguay teniendo Uruguay un programa espectacular en el tema de laptops per child ¿no? y lo que están haciendo Uruguay en el tema de desarrollo de software en industrias creativas es increíble ¿no? siendo mucho más chiquitos que nosotros y habiendo más vacas que personas sí totalmente de acuerdo o sea la tecnología por tecnología no sirve de nada yo creo que más importante que enseñar un lenguaje de programación o algo específico tenemos que enseñar conceptos tenemos que enseñar a los chicos la parte conceptual y que puedan de alguna manera con esa parte conceptual tener claro cómo poderse enfrentar o cómo poder solucionar problemas de una manera en mi caso específico pensando computacionalmente ¿no? y hay muchos libros y mucha literatura de poderle enseñar a chicos desde prácticamente primer grado conceptos de computación o de ciencias de computación sin una computadora no es el concepto de computer science unplugged yo creo que es algo que si juntamos a los profesores y tenemos claro desde el Ministerio de Educación que la ciencia y la computación tiene que estar exactamente al mismo nivel que la física la química y la matemática podríamos enseñarles esos conceptos a esos profesores para que ellos fácilmente sin computadoras puedan enseñarles a chicos desde primer grado segundo grado y tercer grado y ahí en adelante esos principios de ciencias de computación sin computadoras ¿no? entonces en el tema de educación creo que hay mucho por hacer hay mucho que está disponible de manera en internet de manera pública que es cuestión de simplemente yo creo que aquí el tema es una tiene esto tiene que venir de tiene que ser una política de Estado ¿no? y que la educación es lo más importante yo creo que de cara al bicentenario al 2021 lo más importante es la educación tenemos 5 años para realmente meterle todas las balas que podamos en educación y estos chicos que están entrando primero a sexto grado y cuando salgan en el 2021 tengan mejores oportunidades que los chicos que tienen ahora que puedan tener mejores conocimientos y mejores competencias para poder obviamente hacer lo que queremos todos ¿no? y lo que todos decimos hay que transformar la matriz productiva diversificación productiva se van a acabar los minerales y bla 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 pero ¿cómo hay que hacerlo? ¿cómo podemos hacerlo? yo creo que la solución está en la educación y tenemos este umbral de 5 años para poderlo hacer y definitivamente enseñarle a los chicos más tecnología adecuadamente que sean más makers y ciencia de computación podría ser espectacular y no muy caro probablemente ejecutar ¿no? respecto al tema de la desconexión de gobierno y lo que pasa en el mundo de las tecnologías eso creo que va a suceder siempre hay un libro que escribió Chun Camuy en donde justamente el libro dice que definitivamente siempre las tecnologías van a estar por lo menos depende del país como mínimo entre 3 a 15 años de diferencia ¿no? probablemente en el Perú estamos a 15 años de diferencia de muchas tecnologías y tenemos leyes súper atrasadas con respecto a cómo va la tecnología o los startups o etcétera etcétera o temas de bitcoins o etcétera que definitivamente siempre va a pasar y tenemos que ver cómo ese gap lo vamos mejorando poco a poco y definitivamente la sociedad civil tiene un rol ahí importantísimo ¿no? como bien mencionaron Sandro también lo mencionó yo creo que el tema de desde colectivos de sociedad civil comenzar Maite también lo mencionó y el tema de que la innovación sea una palabra prostituida no es que no queramos que todo el mundo hable de innovación pero hay que hablarla adecuadamente y aplicarla adecuadamente también que creo que eso es súper importante no es solamente decirlo por decirlo y para terminar sobre el caso del FDI con Apple yo creo desde mi punto de vista es un tema que va a acelerar temas de innovación en seguridad de manera espectacular porque yo estoy seguro que ya están metiéndole 20.000 balas y los mejores dispositivos de computación del mundo viendo cómo diablos mejoran la tecnología si realmente el FDI pudo desbloquear ese iPhone que yo todavía no estoy seguro si lo ha hecho yo creo que es más un cuento que otra cosa para que ya no fríes Apple pero estoy convencido que eso si es que alguien está metiéndole un montón de investigación y desarrollo ahorita para hacer algo mucho más potente y poderoso que nadie en el mundo pueda realmente desbloquearlo entonces ese tipo de cosas hacen que de alguna manera desde sectores como el nuestro hagamos cada vez mejores cosas y más innovadoras para que realmente el tema de privacidad sea lo más importante y ahí es un tema que hay que saber balancear seguridad contra privacidad y eso creo que es un tema de una discusión eterna pero si a mí me dan escoger seguridad de privacidad yo particularmente y eso es una opinión personal prefiero definitivamente privacidad bueno hubieron varias preguntas sobre uno creo que atendiendo a la pregunta de Miguel sobre sobre qué se está haciendo desde el punto de vista jurídico para poder revisar qué tipo de normas se tienen que revisitar para ayudar a que el ecosistema de emprendimientos en el Perú y de innovación se pueda pasar a una siguiente etapa es una pregunta bastante compleja porque hay varios actores y varios sectores que están involucrados tienes por un lado normas tributarias por otro lado normas de propiedad intelectual por otro lado tienes normas de como les comenté ley general de sociedades y así van a haber muchas otras normas más y de esa misma forma van a haber muchas otras instituciones que van a estar afectadas este Indecopy SUNAT produce congreso registros públicos RENIEC y y este es un gran reto el poder hacer que todas estas entidades y stakeholders se sienten en la mesa y tratar de ver de qué manera se puede atender las necesidades de este mercado de este mercado de emprendimientos en innovación y tecnología como lo dije yo no creo que estemos hablando del sector de los emprendedores o sea del sector de los ya formales y establecidos creo que estamos enfocándonos en un nicho distinto que son todos estos millennials emprendedores que tienen muy pasión por hacer las cosas este empuje pero pero el sistema legal ahorita no los no lo favorece este es una batalla titánica y cuesta arriba sacar un emprendimiento de cualquier tipo y más aún uno uno tecnológico cuando no se tienen recursos se están haciendo algunas cosas por el lado del gobierno en lo que es emprendimientos de tecnología y startups como bien dicen ya está habiendo capital semilla que es este el capital inicial necesario para que un emprendimiento de tecnología pueda salir adelante estos fondos vienen del estado y también tienes empresas particulares que lo lo hacen como por ejemplo Guaira da dinero este Guaira la fundación de Telefónica da dinero para para emprendimientos en tecnología y la y la pregunta del millón es y que todo el mundo se la hace es bueno que el dinero que el estado esté regalando dinero a estos emprendedores este es un subsidio que que tan eficiente es entregarle o regalarle dinero a los emprendedores que el estado adopte un rol de regalarle dinero a los emprendedores y creo que no creo que podamos tener un resultado hoy en día porque esto ha pesado hace muy poco creo que los resultados se van a tener que ver más adelante la realidad de las cosas es que de cada 10 startups probablemente 9 vayan a morir en el camino y así es como debe ser solamente o sea en el camino al éxito no todos pueden ser ganadores van a tener que haber muchos perdedores y en el caso de las startups muchas ideas van a morir en el camino y mucho de este dinero que dio el estado a estos emprendedores es dinero que yo no diría que se ha tirado o sea es dinero mal regalado al final del día es dinero que entra un emprendimiento y que el emprendimiento va a tener que gastar o sea es dinero que de alguna u otra forma se recicla dentro de la economía o sea básicamente pasa del bolsillo del estado al bolsillo del emprendedor para que el emprendedor lo gaste en sueldos en gasto de publicidad programadores desarrolladores la verdad de las cosas sin ser un economista me da la impresión de que es un uso más eficiente ese dinero en mano del emprendedor que en mano del estado entonces y creo que antes de entregar este dinero a los emprendedores si se hace un filtro de calidad para ver que estos emprendedores bueno tienen ideas serias que tienen un prototipo que ya han avanzado algo que tienen un grupo de gente talentosa que hay cierta química dentro de ese equipo entonces si tiendo a pensar que que no es una idea descabellada que que es algo que no es una idea que que se ha gestado a la noche a la mañana sino es una idea que ha sido pensada y que y que esperemos sirva para que muchos de estos emprendedores puedan por lo menos llegar hasta su siguiente estadio que va a ser probablemente tener un prototipo un prototipo que 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 puedan monetizar y seguramente en esa segunda etapa van a necesitar más financiamiento financiamiento que que se llama este el financiamiento de los ángeles que cada vez está habiendo más inversionistas ángeles en el Perú lo que si no tenemos es el siguiente estadio que son los inversionistas los venture capitals que que están dispuestos a dar tickets mucho más grandes y financiamiento mucho más grandes con lo cual muchos de estas muchas de estas startups se tienen que ir a otros países y conseguir financiamiento de de otros lugares ¿no? lo bueno lo bonito del negocio de la tecnología en internet es que es muy fácilmente escalable o sea yo puedo constituir una empresa el día de hoy en Perú que se dedica a hacer no sé este vender entradas para el cine y esa misma empresa este la puedo replicar automáticamente en Colombia Chile y Argentina o sea como decía Maite tenemos un problema escala somos un país de 30 millones de habitantes de los cuales la población económicamente activa debe ser no tengo los números pero qué tan fácil es conseguir escala en una economía de ese tamaño es difícil Estados Unidos por ejemplo son 300 millones de habitantes es fácil conseguir escala en economías de ese tipo por eso en Latinoamérica cuando pensamos en desarrollos proyectos de innovación tecnológica todos estos emprendedores no están pensando en Perú están pensando en tener una operación latinoamericana o sea en algunos casos sacando de lado Brasil pero pensando en desarrollar una aplicación en Perú que pueda ser replicable en Chile Ecuador Colombia México etcétera eso es por un lado creo que tratando de atender a la pregunta sobre los programas de financiamiento en startups un tema adicional que me me interesaría comentar sería el tema de los incentivos tributarios el tema de los incentivos tributarios hace sentido para una empresa que paga impuestos para una empresa que necesita escudo fiscal que necesita meterle gasto a su compañía las startups no están en esa situación económica las startups lo único que tienen son gasto y probablemente una startup de tecnología va a tener gastos y no va a ser rentable durante los primeros tres años de vida que es el valle de la muerte o sea si pasan los tres años va probablemente a ser exitosa entonces diera la impresión que este beneficio tributario está un poco más orientado a aquellas empresas que son hoy en día formales y que tienen que ver algún mecanismo de utilizar más eficientemente sus recursos y bueno generar un mayor escudo fiscal no estoy seguro cuando converso con los startups con los emprendedores muchos de ellos me preguntan oye me gustaría ver si es que es posible acceder a este beneficio tributario y la respuesta es sí pero mira vas a tener que dedicarle tiempo y recursos a presentar tu programa que sea aprobado y después conseguirte un beneficio tributario que realmente no es mucho no es mucha la inversión en tecnología que se hace en estos emprendimientos tecnológicos para al final tener un escudo fiscal que probablemente lo vayas a perder entonces no necesariamente es una asignación eficiente de recursos y por último quería comentar sobre sobre el caso de el FBI y Apple que trae sobre la mesa el dilema sobre seguridad y privacidad quiero comentar otro caso en paralelo que es el caso de Mossack Fonseca no sé si lo han escuchado pero es una firma de abogados en Panamá que tienes un problema similar en donde creo que las empresas cuando piensan en innovación y tecnología por ejemplo están dejando de lado o sea no me cabe no logro entender por qué una firma de abogados que está dedicada a un nicho tan especializado y manejando información tan sensible de sus clientes no tenía pues la data encriptada o sea cualquiera entró un hacker entró sacó toda la data de esa compañía me parece que es un problema o sea sinceramente no logro entender cómo algo así puede haber ocurrido o sea lo más probable es que esta firma vaya a quebrar y de esta no vaya a sobrevivir y creo que esto es un mensaje importante para el empresariado en donde tienen que darse cuenta que la inversión en tecnología en seguridad en protección de datos personales es algo que es muy relevante y a lo cual le tienen que prestar la debida atención y de ser necesario hacer las inversiones que correspondan bueno muchas gracias son cinco minutos amigo concretamente sobre el tema este de los startups yo quería comentar incluso más bien una una experiencia personal yo creo que está bien que hayan aceleradoras y cada vez más hayan estos espacios donde se están forjando startups pero también hay que empezar a ver un poco el mercado y lo que se están demandando en algunas empresas las pocas que quieren trabajar con startups y aún cuando este es un tema muy polémico hay lugares en donde se ha escogido priorizar por lo menos temporalmente ciertas tecnologías o que las startups se dediquen específicamente a algunos sectores verticales o tecnologías como decía hace poco yo tuve la ocasión de promover la adopción de tecnología en una empresa vinculada al sector de la minería y estaba vinculada con temas de realidad aumentada nosotros hemos buscado por cielo y tierra aquí empresas que estuvieran haciendo algo en verdad valioso en ese tipo de tecnología muchas startups y no había nada que en verdad le agregase valor a esa empresa entonces ¿qué tuvimos que hacer? nos fuimos a chile nos fuimos a chile hicimos una emisión tecnológica obviamente la brecha entre lo que plantean las startups aquí que básicamente son portales de comercio electrónico no tenían nada que hacer con lo que una startup chilena nos estaba planteando y finalmente esa iniciativa la tuvimos que adoptar y fue además una iniciativa que se benefició con este tema de los beneficios tributarios entonces la reflexión ¿cuál es? quien esté manejando de un acelerador a un lab de estos startups tiene que empezar a ver qué es lo que el mercado local está demandando y no solamente hacer porque hay que hacer y porque el capital semilla dice que lánzate al mundo o sea hay que ser inteligentes en esta cuestión ya en el mundo no solamente estás compitiendo con el Perú sino contra Chile contra Colombia contra México contra donde sea y las empresas grandes que se meten a este tema o las empresas que realmente se meten a este tema no tienen limitaciones o sea te dicen yo no quiero irme al Lab X de Lima cuando me puedo ir al Lab de Israel al Lab de Oslo o al Lab de Santiago entonces aquí hay una reflexión digo es un tema muy polémico pero tal vez como lo ha hecho Colombia sería interesante definir algunas verticales clúster o lo que fuese donde se pueden de alguna manera encontrar oportunidades y así también a las startups les da la posibilidad de que por lo menos como tú dices tengan más certeza dentro de lo posible de pasar el Valle de la Muerte porque si no en verdad tienes a muchos emprendimientos muy bonitos que son en la idea pero no tienen mercado se botó el dinero y aquí también hay que decir cuáles son los incentivos que tiene el BID para darle dinero a fondos tipo Startup Perú o sea ya y cómo mides el éxito de eso no hay entonces en verdad y obviamente ok me fogué pero al final no hubo un hit ni siquiera internamente y como decía hay experiencias por decir en el primer mundo donde por ejemplo ya se están hablando de startups que solamente se dedican a internet en las cosas que han puesto todas las balas a una tecnología determinada porque se han dado cuenta que por ahí viene el tema y si no se suben a esa ola ya fueron entonces este es un debate que yo creo que es importante que ahora que se va a empezar a revisar las políticas de innovación de promoción de la innovación también se dé tal vez sería bueno que se vayan estableciendo algunas verticales donde sí tenemos oportunidad respecto de nuestros vecinos porque si no simplemente no van a ser atractivas como de hecho no lo están siendo para empresas que han apostado por la innovación y quieren desarrollos valiosos entonces no los encuentran localmente se van a Chile o se van a Colombia gracias Maite y gracias a todos los panelistas la verdad que fue un panel espectacular tendríamos que hacer otro evento solamente de innovación un aplauso para los panelistas gracias aplausos 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 aplausos